¡Ali! Ya estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Fli de Facility Y esta vez estoy en Servidor Público ¡Woohoo! Oigan, estuve jugando una partidita fuera de cámara Y la verdad es que las tres personitas que están aquí Bueno, eh... Que ya estaban cuando yo entré en el servidor Juegan bien, o sea, me refiero a que juegan bien en que salvan Eh... no te dejan... Eh... Morir solo, así de que una ya te... ¡Aaah! ¡Uf! De que ya te guamasearon y pues ya te moriste Pues no Si te dejan... si te van a salvar Y eso me pareció muy, muy lindo Y bueno, pues vamos a ver Acuérdense que estoy adelantando videitos Eh... para varias... No sé si para dos semanas los tengo que adelantar Eh... ya les estaré explicando por Instagram y así Entonces... Tranquilos Eh... vayan... vayan a seguirme por allá Y estén al pendientes estos días Porque esto... o sea, se los estoy diciendo El primer día que voy a empezar a adelantar videos Así que estén... Eh... al pendientes Vale, vale ¿Qué quiere? No, no te vayas a ir, eh No te vayas a ir, por favor ¡Corre! Vale, voy a abrir esa puerta Para que crea que me fui por ahí Ahí está Que crea que me fui ¡Ay no! Yo pensé que se iba a creer que me había ido Bueno, me voy Para que no... para... Para que no se sienta tan molestado Así que... Me toca ir al centro O ayudarles aquí con... Sí, sí, sí Ayudarles en el cine Voy, voy, voy Ya la terminaste, compi ¡Oh Dios! ¡Qué bueno eres, compi! En el medio no había nada, ¿verdad? No sé, no me acuerdo Sí, en el medio no había nada Sí, ya, ya Me acordé que no había nada ¿Ya se habrá ido la bestia de aquí? Vale Me... Sí, ya se fue Alice, ¿cómo estás? Vente, vamos a seguir hackeando Corre, 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 corre ¡Ay! Nos quedan cuatro Todavía nos queda bastante Pero no importa Porque de aquel lado Están hackeando una Y ya está Ya está casi ¡Uy! Creo que fui yo, ¿verdad? Ya está casi terminada Perfecto Perfectísimo Vámonos Vámonos Acabo de dar una vuelta Muy soncis Vale, perfecto Aquí habrá... Sí, aquí hay una Ven, 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 ven Hackeala, hackeala Empieza a la hackear Que yo voy a abrir esto Para tener por dónde escapar Vale, vale Listo ¡Ay! ¡Qué bueno que tú sí sabes, compi! ¡Uh! Pues vamos a apurarnos a hackear esto De todas formas ¿Quién es? ¿Quién es la bestia? Robloxiano Es nivel ocho Mmm... Hace rato sí estaba salvando Y hackeando Creo que le cuesta un poco ser bestia Pero si lo practica Yo sé que va a lograr Ser muy bueno Yo... Yo estoy segura Nadie nacimos sabiendo las cosas Así que hay que practicarlas Bien... Dicen que la practica Hacia el maestro Así que Por favor Si a ustedes les toca ser bestia No... No se vayan así De ¡Ay! No, no quiero Eh... Pueden aprender a hacerlo Igual las primeras partidas No ganan nada O se les escapan Pero va a haber un momento En el que ya no se... Les van a escapar los cuatro O se les va a escapar uno Nada más O se les van a escapar dos Y así hasta que ya no se les escape nadie Pero eso sí Hay jugadores muy buenos Que... No siempre vas a... ¡Uh! A ganar Y es que rápido Yo estaba aquí dando mi plática motivacional Mi charla motivacional Y me abren las puertas Pues ahorita vamos ¿No, Chrome? ¿De qué opinas? ¡Ya opino lo mismo! ¡Adiós! 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 Vale, terminamos esto Perfecto La policía Sorry Vámonos Vámonos Tirarirariru Eh... Ok Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ay, yo quiero hacerme un peinado Como... Como este que tengo en robos Bueno, quiero que mi mamá me lo haga Porque ella es la que me peina Yo no me hice peinar sola Entonces a mí me gustaría que le hiciera Tengo mi cabello largo Pero no tengo tanto cabello Tengo un poquito cabello Últimamente se me está cayendo mucho Bueno, en fin Eh... Sales... Ah no, no es Bebolín Sí Bebolín Ay, 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 no, no, no Le va a dar a ella Sí, sabía que le iba a dar a ella No te preocupes, no te preocupes Aquí estoy ¿Qué haces? ¿A dónde la vas a llevar? ¿A dónde la vas a llevar? ¿Soy yo o le di un lagazo a él? Salta, tú salta, tú salta por tu vida Tú salta por tu vida Salta, salta, salta ¡No, pero a la puerta! Yo no sé si a dónde salto esta mujer ¡Ay no, pebolín! Corre, 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 ven, ven, ven Aquí, perfecto, vámonos, 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 vámonos ¡Salte! No puede ser Estamos dando vueltas En la puerta Sin salir No Ahí va Les voy a poner que salgan A ver si salen No, pues no Ya se guamacé a alguien, ¿no? ¡Ay no! Corre, 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 corre Hola ¿Por qué no sale? 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 Vale, ya me salí yo Está fácil que salgan realmente Si ahí corre ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero ver, quiero ver, quiero ver No puede ser Se lo guamacé Yo me salí porque sentía que estaba fácil salir ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Crown, depende de ti este bebolín, ¿eh? Vale, lo voy a llevar ahí ¿Lo tienes? Perfectísimo A ver aquí Corre, 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 corre ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale, ciérrale! ¡Guá, se lo vamos a hacer así! Lo vimos todos Lo vimos todos ¿Lo voy a bajar tantito? ¡Ah! Porque siento que estaba muy fuerte Yo no sé qué va a pasar aquí Vale, no sé si lo voy a encapsular en la misma Pero es que Corre, salte, 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 salte Y salió Perfecto Crown lo tiene un poco difícil Porque ya es ella sola No es como que alguien pueda decir Vale, lo distraigo para que salgas Así que espero que logres salir Por favor, Crown No, esa puerta no está abierta Espérate, espérate que dé la vuelta y te regresas Perfecto Sí, tú sí sabes, Crown ¡Tú sí sabes! Corre, corre, corre ¿A dónde vas? ¿Crown? Eh ¿Qué? Me volví un poco loca Corre, sal, 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 sal Es que creo que juega en teléfono Porque como se mueve parece que juega en teléfono Y yo siento que es más difícil así Uy Chatoro Ahí está, ahí está, ahí está Tú puedes, tú puedes, tú puedes ¡Lo tienes ahí! ¡La victoria es tuya! Perfecto Lo lograste Pues bueno Vamos a la siguiente partidita Sí, 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 sí Ay, Dios mío Ya boté Boté este mapa Porque pues era el que todos querían Y como ya tiene rato que no lo juego Dije Ah, why not Sí, 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 sí ¿Verdad? ¿Verdad? Qué bonitos son todos Qué gracia es la bestia Pues un poquito Sí lo fue Lo tenemos que admitir ¿Dónde estoy? En la sala que más me gusta Uy Bueno Si conseguimos hackear esta computadora Va a ser mucho más fácil Solo espero que la bestia no No me salga aquí en la carota otra vez Por favor Bueno No en la carota Pero sí sale cerca Se está acercando Así Para que no vea a nadie ¡Perfecto! ¡Ay, funcionó! ¡Uh! Dios mío 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 Funcionó No puedo creer que esa técnica haya funcionado Descenderse aquí atrás Y es que como Aquí tiene el fondo Pues no se ve Entonces Fue una buena técnica Tenemos que admitirlo ¡Ay, Dios! Pero como se hubiese metido A ver si había alguien atrás de la computadora No hubiera algo demasiado sí o sí Porque la tenía muy difícil para salir Y más si hubiese apretado el sprint ¡Oh, no! ¡Vaí! Y ya Y ya No, Iván Voy Ya voy Quería terminar de hackear esta computadora Pero Primero voy por ti Porque si somos más Tenemos más oportunidad ¿Bebolín? Perfecto, Bebolín Lo hizo ¡Dios! Vámonos 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 Voy a terminar de Hackear esta computadora Tirorí Ok, eso le quedó nada bien Pero Sorry Ay, Dios mío Ay, necesito Necesito Unos mangos congelados Se me antojaron unos mangos congelados Tengo una bolsa De mangos congelados Y ahorita me voy a ir a servir Manguitos congelados Pero aquí Qué ricos son Sí, sí, sí Dejé la puerta abierta, ¿verdad? Sí Vale Uy, Bebolín Ahora voy por ti, Bebolín Bueno, de aquí es lo que el compi sale de 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 la rendija Vale, ya salvan a Bebolín Así que podemos ir hackeando esta La otra ya está un poco avanzada Así que vamos bien Corre, Bebolín Corre, corre, corre Tú y yo podemos Tú y yo podemos Se llevó al otro compi que tiene lag Yo creo que es por el mapa Porque varias personas me han dicho que este mapa les da lag Ah, con que así se suben Ah, pues ahora que sea bestia Ya sé cómo es que se suben ahí Aunque no sé si la bestia pueda Pueda subirse ahí Pero lo averiguaremos Lo averiguaremos Ay, Dios mío Tengo, tengo mucho lag Sí, pobrecito Bye, it's, y van Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aunque Bebolín tal vez esté más cerca Pero O sea, sí estaba más cerca, pero ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no Es eso Eso es lo que ¿Qué puedes hacer? Cerrar las puertas luego, luego Ya la distraigo Ya la distraigo Tranquilos Me hubiera metido por esa sala ¡Ah! Déjame 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 Por favor Una ayudita Por favor Pues no Es que Iván Tiene mucho lag Tiene mucho lag Y el único que podría Es Bebolín Pero Pero si ya se lo guamaseó Ay, Dios Creo que no vamos a lograr escapar ahorita No, está cerca No, está cerca Está cerca Porque le dejó de bajar la vida por un momento a Roloxiano Ay, ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Bebolín? ¿Qué está haciendo? No hay nadie aquí No te preocupes Nadie viene Nadie se ha piado de mí Ay, ¿Qué? Esto es mi cocoro Es la mala de jugar en servidores públicos Di una mano ¡Bebolín! Llegaste muy tarde Muy tarde llegaste Iván Va a su pasito Ay, pobre Iván Se lo va a guamasear Se lo va a guamasear Ya nada más le faltaría, Iván Ahora ¿Y dónde lo vas a encapsular, pequeña saltamonte? Dime, dime Explícame ¿Por qué estas dos cápsulas ya las tienes ocupadas? ¿En la del bucle? Creo que sí Pero No sé si Si lo logre Sí, sí, sí lo logré Sí lo logré O sea, no sé si va a llegar Bueno, Iván no creo que vaya a poder llegar Porque va a su pasito, pobre Iván Me da penita Pero Iván está Está como en una zona muy escondida Yo creo Que de aquí no No van a poder salir, eh Porque Iván no va a llegar por Bebolín Y no sé si la bestia lo encuentre Porque como bestias casi no solemos venir hacia este lado Así que Pues ya Fue esta partida Bueno Pues yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Adiós